Muy buenas tardes, Fernando. Les saludamos con muchísimo gusto desde Palacio de Armas. A mis espaldas, el Palacio del Gobierno, donde esta mañana el gobernador de la ciudad, José Calzada Rovirosa, firmó el acuerdo para realizar las obras del Tren México-Querétaro-México. Esto es de la línea del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Así que, secretar, que este proyecto de México-Hidalgo y que aquí hay más información al respecto. Es una inversión formidable que va a impulsar el desarrollo del Estado, de la región y el de México. Espectos directos y colaterales que implican buenas noticias para todos. Se generarán empleos, inversiones, crecimiento, progreso, productividad. Será un tren rápido, equipado con la mejor tecnología para su tipo y para la geografía de la región. Comprirá una distancia de alrededor de 200 kilómetros, dependiendo del trazo que se defina con base en los estudios, en menos de dos horas de terminal a terminal. Ahí lo tiene, sin duda, un proyecto muy ambicioso que se espera comiencen sus labores a partir de enero de 2014. Mientras tanto, ya los diálogos están sobre la mesa de organización de los bien competentes a la gestión y federal. Se coordinan con los municipios que atraparan estas industrias. Ese es el reporte.